Pero ahí vienen los cambios. Estamos en el proceso en el que se había comentado de evaluación. Naturalmente estamos por vivir el próximo año también un proceso electoral. Habrá que ver quienes deseen participar, pues tendrán que hacer de su conocimiento el deseo de aspirar a alguna candidatura. Y están algunos que por cuestiones, como lo habíamos platicado, de desempeño, de estrategia, meramente de la funcionalidad del gobierno, pues tendrán que de la misma manera anunciar la separación del cargo. Yo espero que a partir del mes de enero se puedan ya estar dando a conocer los nuevos cambios en caso de presentarse. Lo sabrá naturalmente y yo creo que va a ser el mes de enero. Vendrán naturalmente, ya vienen, pero todavía no tenemos confirmados ni los nombres ni las áreas que estarán teniendo estos cambios en los próximos días, semanas o quizá una reunión que así se decía que sea antes de que concluya este año, pues también así mismo se los estaremos a ver.